Esta semana más familiares de presos políticos se sumaron al esfuerzo de la campaña Se Humano de presentar retratos hablados de sus parientes encarcelados como una manera de visibilizar su estado físico y el desgaste provocado al estar prisioneros en condiciones inhumanas y bajo tratos crueles y degradantes durante más de un año. Conversamos con Carol Peraza, hermana del reo político, politólogo y miembro de la unidad azul y blanco, José Antonio Peraza, con María Consuelo Céspedes, esposa del preso político, ex trabajador de la Fundación Violeta Barrios, Walter Gómez, y con Ana Lucía Álvarez, hermana de la líder cívica, miembro de UNAMOS, Tamara Dávila. Veamos lo que nos dijeron. Consuelo, ¿cuánto tiempo lleva encarcelado su esposo Walter Gómez? ¿Desde hace cuánto no le ve? ¿Y cómo se encontraba de salud durante la última visita? El día de hoy Walter cumple 311 días de estar detenido y tenemos también más de 32 días desde la última visita. En esa ocasión nosotros lo miramos súper, súper delgado. Él está pesando menos de 150 libras. Y sí, está un poco decaído, está un poco ansioso, pero bien en fortaleza, en espíritu, confiando en Dios en que esto pronto termine. Carol, en el caso de su hermano José Antonio Peraza, ¿cuánto lleva en las celdas del chipote y cuál es su estado? El 21 de julio él fue secuestrado, ya va a cumplir un año. Él entró pesando 210 libras, ahora está en menos de 150 libras. Su estado de salud se ha deteriorado mucho, ha tenido alergias, dolor de muela, problemas histomacales, le dio COVID, su estado de ánimo y su fe por salir y su perseverancia emocionalmente, pues muy alentado, muy esperanzado en que esto termine, en que todo va a salir bien, en que sea un proceso de paz. Y su salud sí se ha sentido afectada totalmente. Pues yo como estoy un poco largo de él, pues es lo que me comentan, hace como unos 30 días también no lo vemos o no lo dejan visitar, porque yo directamente no puedo hacerlo. Pero en la última vez que se visitó, pues su deterioro, se han ven envejecido, están con los ojos hundidos, muchas ojeras, físicamente se le ve, ¿verdad?, la perdida de peso, les está trayendo muchas consecuencias, la alimentación, pues se le nota que el deterioro es grande, en menos de un año prácticamente. Ana Lucía, este lunes tu familia presentó un retrato hablado de Tamara, que lleva 396 días en aislamiento total. ¿Por qué consideraron importante hacer este esfuerzo de visibilizar el deterioro físico de Tamara? Porque necesitamos que el mundo vea, ¿verdad?, no solamente que en Nicaragua hay personas presas políticas, sino que hay personas presas políticas torturadas, hay personas presas políticas que están siendo prácticamente aniquiladas por el régimen en Nicaragua. Es decir, no es lo mismo, es decir, la prisión política es una violación a múltiples derechos humanos en Nicaragua y en el mundo. Es decir, pero hay ciertos lugares en donde hay mayor grado de fiscalización y de respeto a los derechos humanos. Pero en Nicaragua hay, digamos, una negación total al respeto, digamos, a la vida, al debido proceso, a las condiciones carcelarias, a las reglas Nelson Mandela. Entonces, para nosotros era fundamental poder denunciar lo que está sucediendo con Tamara, pero así como está sucediendo con Tamara, está sucediendo con todas las personas presas políticas. Porque aquí el régimen está torturando sistemáticamente a las personas presas políticas a través de distintas formas de tortura. Para nosotras, en términos de denuncia, porque no es lo mismo lo que yo te puedo decir, no es lo mismo lo que puede decir la familia. A que todos ustedes puedan ver lo que el régimen de Daniel Ortega, lo que este régimen criminal, torturador, está haciendo con un grupo de personas en Nicaragua. Entonces, que pueda graficarse eso, que se pueda ver, que se pueda contrastar, que se pueda comparar cómo nuestros familiares entraron. Tamara ha perdido. Ahí entró pesando 145 libras y calculamos que ahora pesan menos de 100 libras. Entonces, nosotras no podemos permitir una muerte más bajo custodia de ninguna persona presa política. Y nosotras sentimos que es importante elevar el nivel de denuncia y fiscalizar lo que sucede en Nicaragua. Es decir, y esto también requiere de una respuesta urgente. Es decir, esta situación es una situación de emergencia, es una situación de vida o muerte que requiere una respuesta, no solamente de Nicaragua y de la ciudadanía, sino también de la comunidad internacional, que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, se han presentado otros retratos hablados de otros reos de conciencia. El primero fue el de Félix Maradiaga. Y vimos cómo un día después hubo una reacción del régimen que lo presentó ante medios de propaganda. ¿Qué expectativas tiene sobre lo que se puede lograr con este esfuerzo? ¿Cuál es su demanda a las autoridades con esta iniciativa? Bueno, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Creo que la demanda más importante y fundamental e irrenunciable es la libertad inmediata, incondicional y con garantías de nuestros familiares. Sin embargo, mientras eso sucede, se tienen que respetar todos sus derechos y toda su garantía, ¿verdad? El derecho a la regularización de las visitas, el derecho, digamos, a poder tener contacto con sus hijos e hijas, el derecho a libros, el derecho a colcha, el derecho a poder recibir alimentación complementaria, ¿verdad? Porque hay una política de hambre hacia nuestros familiares, que se respeten las normas Nelson Mandela. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Es decir, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer para elevar el costo político que tiene para esta dictadura, tener a nuestros familiares presos, no solamente tener a nuestros familiares presos, sino también estar ejerciendo torturas contra ellos y ellas, y esta política de aniquilamiento que busca inhabilitarles políticamente, socialmente, económicamente, no solamente en el presente, sino también para el futuro de este país. En su caso, Consuelo, ¿cuál es su expectativa y cuál es su demanda? Con la presentación del retrato hablado que hicimos ahorita, yo lo que quiero es que las personas visualicen cómo están nuestros familiares, que están injustamente encarcelados, pero que les están haciendo pasar por cosas horrorosas. Falta de alimentación, falta de cobijas, falta de comunicación, los tienen aislados de todo el mundo, entre ellos mismos, con nosotros. Ahorita tenemos más de 30 días que nosotros no los hemos visto desde la última visita. Entonces, nosotros queremos que la gente visualice, el pueblo visualice el maltrato que ellos tienen ahí adentro. ¿Qué esperamos? O sea, yo como esposa, yo pido que nos permitan pasarles sábanas, colchonetas, darles un poco de comodidad ahí. Pero lo más que pedimos es de que se pongan la mano en la conciencia y que nos den la libertad absoluta de nuestros familiares, porque ellos están pereciendo mucho allá adentro. Tienen mucha carestía de todo, y sobre todo carestía del amor de la familia. Carol, ¿qué impresión ha causado en usted, entre sus familiares y seres queridos, amistades de José Antonio, ver ese retrato que han hecho de él después de no tener ninguna referencia de su estado físico durante más de un año debido al encarcelamiento y un encarcelamiento bajo estas condiciones precarias? Pues la impresión ha sido muy fuerte y su deterioro es muy evidente. Sus condiciones, aunque no lo hemos visto, pues se demuestran la falta de piedad que hay en la cárcel para los presos políticos, no solo para José Antonio, pues con el retrato se hace notar el abandono y las condiciones inhumanas que les están dando a ellos. Es una impresión muy fuerte, es impactante para mí, para mi familia. Hay personas que prefieren no opinar o no verlo porque se están preparando para hacerlo, porque es realmente un cambio impactante de una persona saludable que se ejercitaba, que comía bien, que tenía una vida normal, a ver las condiciones actuales y el deterioro, el envejecimiento, porque no es solo la pérdida de peso, también es las ojeras, el envejecimiento, el cabello. La persona que ingresó no es la persona que está actualmente, uno se queda, quien es ese ser humano que está ahí, que no lo reconozco. Es realmente muy fuerte. Ana Lucía, ya lo decía, Consuelo ha pasado más de un mes desde la última visita permitida por las autoridades. En este momento y con este esfuerzo de la campaña de ser humano, ¿cuál es esa demanda específica que hacen ustedes a la comunidad internacional, que ya la mencionabas? Hay un comité de expertos de Naciones Unidas que está ya instalado, que está ya trabajando. Había una demanda de otros familiares de decir que permitan la verificación del estado de salud de los presos a esa comisión. Sí, efectivamente, digamos en las condiciones de riesgo extremo en las que se encuentran todos nuestros familiares, ¿verdad? Ante la falta de garantías absolutas, es fundamental que una comisión creíble, además ese es otro tema, ¿verdad? Por eso era tan importante que esta comisión independiente, de parlamentario, por ejemplo, o el grupo de expertos independientes, como vos mencionás, o cualquier otra organización internacional, como por ejemplo la CICR, el MECENI, la alta comisionada, pueda ingresar a las cárceles, a las distintas cárceles, sobre todo las cárceles donde no se ha permitido el acceso a ninguna organización, como por ejemplo la Dirección de Auxilio Judicial, que puedan entrar a verificar, a verificar las condiciones, a ver en qué condiciones están, a hablar con nuestros familiares, y de esa forma poder también tener información creíble, confiable. El problema es que nosotras, es decir, en estas condiciones nosotros no tenemos ningún tipo de confianza en que lo que nos diga el estado de Nicaragua es verdad, ¿no? Entonces, por eso para nosotras es tan importante el tema de la verificación, el tema de la atención médica, el tema de las valoraciones médicas independientes, y bueno, el tema del cese del aislamiento, el cese de la incomunicación, la incomunicación es un factor de riesgo fundamental, es decir, que nosotras no sepamos absolutamente nada, en a veces, bueno, ahora son 30 días, pero nosotras hemos llegado hasta 90 días sin saber absolutamente nada, y eso representa un riesgo grandísimo, porque en esos 90 días, en esos 30 días, en esos 45 días, o sea, no tenemos ninguna forma de saber si están bien, si están vivos, si se han enfermado, si los han llevado a algún puesto médico, entonces, bueno, y eso pues hace que nuestras denuncias sean luego de cada visita y no antes, ¿no? Entonces, y eso puede hacer la diferencia en una situación de riesgo. confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente, por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad, confidencial, conectados con la verdad. ¡Suscríbete al canal!